Se abrió la tierra del desencanto Y así nos separaron tanto Tuvimos que aprender a amarnos Sin vernos, sin abrazarnos Y ando muriendo y viajando Engañando el tiempo hasta cuando Podamos reencontrarnos Y nunca más puedan separarnos Que al fin se terminó esta espera El día en que nos conocimos Piensa en lo que hicimos Piensa en lo que vimos Cuando tú y yo nos conocimos Aunque te hiera la oportunidad de amar Aunque no sepas lo que es la tranquilidad Yo te enseñaré a amar Te enseñaré a cantar Te enseñaré a besar A dar, a recibir y a dar A recibir y a dar A recibir amor Bueno, para toda la gente de Zion Perú Un placer Acá comunicarle a Ernix Que estuvimos con Black Dally La nueva banda Estuvimos presentando canciones Los chicos Yo volví Compartí después de muchos años Con mi hermano Black Dally A tocar canciones Que compuesto con él Pero fue un simple invitado De nuestra tienda De una banda muy linda Que volvió a armar O en lo nuevo Y bueno Compartimos muchos invitados Muchos, muchos invitados Y la alegría de poder compartirlo Y de poder unirnos Que el rey es uno Así que bueno Un saludo grande Estamos ahí Dicen lo que vimos Cuando tú y yo nos conocimos Guatapam-bam Dicen guatapam-bam Guatapam-bam Dicen guatapam-bam Guatapam-bam Griten guatapam-bam Guatapam-bam ¡Eh! Al universo repito mi tres deseos Si hay que pedir, pido todo y pido nuevo Sé lo que quiero, sé bien lo que necesito Ok, soy Darío Alturria, hola Cali Esta noche pasamos un momento inolvidable en la trastienda Volví con mi nueva banda, presentamos oficialmente La Tierra del Desencanto, Positive Yard, música, tanto Seguiremos, anticipo de mi próximo disco que vendrá en el 2024 Una fiesta hermosa, ojalá lo veamos pronto Perú, reggae, music, hecho de Argentina, artesana, el Black Daddy, de ella ¡Face! Yo sé muy bien que a veces las cosas no salen como uno las espera Y desespera saber que tienes hijos que dar de comer Llevarlos a la escuela, dinero no generas Tu mente vuela, te quedaste sin trabajo otra vez Las oportunidades se presentan putras en la vida Y ves como tus sueños se alegran ¡Face! Acá, acá es todo, la Chaleiva desde Argentina Saludos para mí Acá, desde La Transmierda Me iba a subir yo junto a Black Daddy Así que... Abrazo grande para todos Acá, a Chaleiva de Bellavista Corriente Reggae del Litoral Compartiendo con el sol Black Daddy Con todos los hermanos Muchísimas gracias a todos Saludos a todo el Perú Saludos hermanos Soy Chaleisone de The Unforgettable Acabamos de vivir una fiesta con Black Dali Festejamos la música en Black Dali Fuimos invitadas Y es hermoso lo que acaba de ocurrir Un beso para Perú Y para la gente que vibra al rey Como está haciendo ser vibrado Soy un áfrogo y siento que mi alma se desmayé Mira necesito respirar entre tus playas Tu estrella me guía Y en la brisa me respondes Pero dame una señal que es más difícil si te escondes Dime cuántas vías estoy de tu orilla Si no te he oído Si no te he oído Cuando te he oído Si tu madre tienes Dime si yo voy O dime si tú vienes Dime cuántas vías estoy de tu orilla Si te he oído un agua hacia el otro lado Flotando en el medio de tu mar Me tienes Dime si yo voy O dime si tú vienes